Que se estará llevando todo mi cariño Que se estará portando como un remolino Arranjando con fuerza todos los caminos Esos que yo tracé para mi destino Que se estará sintiendo dueño de este mundo Mancilla de este amor tan grande y profundo Arranjando con fuerza todos los caminos Esos que yo tracé para mi destino ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién no me diga quién? Y sigue la calada con la Junior Palacio ¿Quién, quién, 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 quién? Porque me ha traicionado Quizás por quererte tanto Será un castigo de Dios Pero yo estoy pagando El precio de un amor El tiempo me ayudará Y mi amiga a la distancia Ahora que estamos lejos Un recuerdo se borrará Sufrir, sufrir Me toca a mí Llorar, 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 llorar Llorar, 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 llorar Te amo demasiado Así para adorarte Te amo demasiado Así para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quién pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme cuidarte Permíteme cuidarte Si mil años quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años viviera ¡Dale! ¡Dale! ¡Y se va la Junior Palacio! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Dale!